Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal están? Espero como siempre que todos se encuentren de maravilla. El día de hoy estoy contentísimo porque voy a jugar Space Marine 2 y hace rato que le quería echar las ganas, así que vamos a entrarle. Voy a intentar que en la introducción del juego no hablar, sino solamente lo necesario, así que vamos a entrarle. Siguiente, siguiente, volumen general, tal, 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 accesibilidad, todo bien, todo correcto. Iniciar partida. Vamos a ponerlo en veterano porque mi mamá no crió mariquitas, hagámoslo. Ok, esta es la introducción, la van leyendo allí ustedes, por favor. Bueno, por lo menos estamos acuerdos. Estamos totalmente de acuerdo que el imperio es el régimen definitivamente más cruel, inimaginable. En la escena oscura del futuro, hay solo guerra. Ok. Ok, ok. Que excitado estoy, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Yo cada vez que juego un videojuego de Warhammer 40.000 estoy como un niño el 25 de diciembre. Ok, esto debe ser flota tiranida, aquí van aterrizando. Y por supuesto acá tenemos a los machos alfa lomo plateados de los cadianos, sí señor. Ok, no áterrizamos el mismo, sí señor. Si, no, no, no. Proyecto Aurora presente, ¿qué coño será el Proyecto Aurora? Valor Estratégico de Aurora, absoluto. ¡Ay dios! ¡Gloria al Omnisaya! ¡Gloria al Dios Máquina, perras! Ok, a ver, desplegar bomba viral incendiaria, defender instalación de Aurora. ¿Qué será Aurora? El símbolo de la Inquisición, también. Aquí vemos que los tiranidos nos quieren coger. Pero no vamos a dejar que nos cojan, no vamos a dejar que nos viablen. Nada de eso. Aquí somos puros, meros machos marines espaciales de los Vigías de la Muerte. Ah, son demasiados. Son muchos malditos. ¿Hay una hombrera de los lobos espaciales? ¿De los cuervos sangrientos o de los alienes sangrientos? No, no me fijé. Ok, ya está tapada la Titus. Está tapada. Supongo que ya aquí comienza el juego. Sí, claro que sí. Vamos a ver. Comencemos. Es Kadaku. Afuera de la instalación del lanzador orbital. Tiempo desde invasión tiranida. Vía 2. Observar, tal, tal, tal. Recuerda, maten al liderazgo de la squadra. Confirma el contacto de Vox. Ok. ¿Tienes el virus? Diablos. Y por allá se ven unos disparos láseres. Ok, hagámosle. Vamos a ver el cielo, a ver qué tal está. Increíble, todo perfecto por los momentos. Parece que el apartado gráfico está genial. Pulsa TAB para ver el estado de tu misión y los objetivos. Así que... ...de la instalación del lanzador orbital. Vamos a seguir adelante. Quiero el trostbolfer. Me encamino al sitio de impacto. Me copian. Ok. Hasta allá. Si no, los van a coger. No lo están escuchando. Wow. Increíble. La horda de tiranidas. Si, definitivamente. El transmisor debe estar roto. Y si, yo no me equivoco. Este debe ser Taitus. Así que... Taitus. Estamos solos tú y yo, hermano. Vamos a purgar unos cuantos tiranidos. Hagámoslo. ¿Qué hay por acá? Vamos a ver. ¿Qué mierda es esta? Tiene como carne pegada. Debe ser algo de los tiranidos. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver. Un pequeño armagantes. Muy bien. Muy bien. Seguro ahorita nos vamos a tener que matar a los desgraciados Senos. Ok. Realizar ataque. Clic derecho. ¡Uy! Aquí vamos. Aquí vamos. Los primeros tiranidos que van a morir. Muy bien. Muy bien. Eso es. Eso es. Blindaje. El daño reduce el blindaje. El blindaje se regenera tras una pequeña demora. La salud que perdiste hace poco se puede restaurar causando daño. Ok. La línea blanca indica la cantidad máxima de regeneración. Presiona espacio. Muy bien. Todo de maravilla por los momentos. Excelente. Sí. 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 Ya lo sabía. Shift izquierdo para correr. Pulfar. ¿Dónde está esa maldita bomba? Ataques pesados. Mantén clic derecho para terminar un combo de espada-cierra con un ataque pesado. Cuanto más largo sea el combo, más poderoso será el ataque pesado. Usa ataques pesados contra grupos grandes de enemigos. Ok. Muy bien. Ups. Estoy en mis brazos en estos malditos pesados. ¿Alguna palabra del hermano Darius o el comandante? Nada. Es lefto para nosotros para compartir la gloria ahora, Kelstras. Nada de eso. Yo estoy vivo. Yo estoy vivo. Vamos a pelear contra estos hijos de puta armagantes. Vamos a ver. ¡Qué derecho! ¡Muy bien! Eso fue bastante fácil. ¡Véngase! ¡Véngase! Más por aquí. Más por aquí. Ajá. Pulsa C para desviar los ataques comunes y los ataques con un indicador azul se pueden desviar. Los desvíos sincronizados a la perfección matarán al instante a los enemigos menores y desorientarán a los enemigos más grandes. Ok. Hagámoslo. A ver. Los momentos. No me ha salido nada para esquivar. Ok. Ahí acaba de caer algo. Más por ahora, supongo. Ajá. Véngase. ¡Epa! Eso. Muy bien. Muy bien. Ajá. Vamos por aquí. Vamos por allá. Vamos, vamos. A ver. No sé. Yo sé que tengo que desviar, muchachos. Pero, pero no me han dado chance para desviar. Supongo que los estoy matando muy rápido. O soy extremadamente malo jugando esta mierda. Ok. Centremos la tensión. Ok. Pulsa espacio para evadir ataques marcados con un indicador rojo. No. Estos ataques no se pueden desviar. No se pueden desviar. Chévere. Pulsa X para fijar la cámara sobre enemigos grandes como guerreros tiranidos. Perfecto. Como si estuviésemos jugando al Dark Souls. ¡Uy! Venga. 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 Así fue. Muérete. 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 Ajá. Y ahora que sale allí. Presiona E para ejecutar. Veamos. Muy bien. Puta. Jajá. Si, si, si. A la chingada. Sigamos. Jajá. Así tengo que abrirse el paso a mordisco. Muy bien. Marines espaciales demostrando de lo que están hechos. Ajá. Hay más organismos voladores tiranidos. Una antena. Esto es una defensa antiaérea de la Guardia Imperial. Creo que se llaman mantícoras. Creo. Creo. Corrígenme si me equivoco. Corrígenme. En los comentarios. Sigamos corriendo. A ver que hay por acá. Ok. Allá hay unas baterías antiaéreas. Esto es un Quimera. Dónde sea que lo pongan. Miren el tamaño. Si. Darius. Ay, mierda. Debe ser. Ay, mierda. Puta madre. Esto es un Quimera. De Cadia. Papá. Mira nada más. Vamos a ver dónde cayó el buen Darius. Darius. Coño de la madre, Darius. Lo siento, brother. Pero me robaré tu pistola Volta. Por el emperador Darius. A ver. Muérete, muérete, muérete. Uff. Vengan, vengan. Vengan, hijos de puta. Vengan. A ver, a ver. Un tirito por aquí. Un tirito por allá. Eso, eso. Se muere uno. Se muere otro. Vamos a matar este termagante. Ahí hay otro. Eso. Eso. Matando. Tiránidos de mierda. Matando. Tiránidos de mierda. No. 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 Tranquilos que ya vamos a lanzar esta bomba. Estoy casi en la zona de la caja. Solo aseguramos que los cajones todavía están en la caja. No. 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 a ver, quieren eso ok, vamos a practicar porque lo que quieren es que practique disparo, ok, lo vemos de nuevo eso, falta uno, ven acá seguro vienen más ahorita caja de emisiones, muy bien creo que por aquí había otra caja de emisiones a ver, correcto, vamos a agarrarla otro quimera entonces vamos a seguir hacia adelante por acá no puedo, entonces tiene que ser por aquí venga, 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 venga pues que para todos tengo hijos de puta para todos, ay, miren, miren, miren miren como los voy a matar que fue, y a ti come plomo, hijo de puta ay, 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 no está nada duro, no está nada duro eso, el de aquí arriba ajá, ajá, ajá a ver, el de aquí arriba muérete, muérete nada ay dios, me ha ganado la vida tengo miedo TENGO MIEDOOOOO a ver, interactuar a ver, interactuar ok no sé, no sé no sé, no sé no sé wow miren cada día y el número de regimiento señores ¿qué es esta mierda? ah, claro una espora tiranida yo no sé ustedes pero la verdad tengo un terrible presentimiento de que va a suceder algo muy malo aquí pero vamos a darle que es la verga hijo de puta ajá, ajá, ajá vengase, vengase tú vas a coger plomo hijo de puta agarra agarra come plomo, come plomo espada, cierra por el culo a todos agarra eso eso agarra, agarra agarra nada más eso no duraron nada a ver, mi hermano honraste al imperio cuando vamos a ir coño de la madre se supone que esa es la bomba tal vez ok si, si es la bomba helstruss, si me puedes escuchar tengo la bomba de virus hacia el lanzamiento ¿es lo más difícil que nos acompañe? ay, a mi me parece que ese Ulfar debe ser sí o sí de los lobos espaciales que creen ustedes que es o no es de los lobos espaciales a ver, que es esto ay, que rico miren toda esa sangre se vea ay, puta madre no coño de la madre no, jodas ese era Ulfar joder, puta como vas a matar a Ulfar hijo de puta madre ay, ay, ay vengan a matar vengan a matar tengo miedo ay a la verga me mataron ¿y ahora? jajaja no puede ser ok lo que pasa es que tengo que esquivar lo siento lo siento ya sé que tengo que esquivar prometo no cagarla de nuevo muchachones prometo no cagarla ajá como van a matar a Ulfar la puta madre puta guerrero tirario ven acá ven acá ven acá agarra agarra ajá ahí te esquivo ahí te esquivo agarra agarra que pega muy duro mierda 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 y esto es como si estuviera jugando al Dark Souls que voy a ejecutar hijo de puta por Ulfar no joda va a ser que vienen más ay si 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 venganse pues venganse pues que para todos hay para todos hay hijos de su puta madre no otro de estos no tengo miedo tengo miedo eso 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 agarra 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 dispara 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 epa epa ok ok calma 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 pero ya va de cuando acá atacan de lejos que es la verga ejecuto hijo de puta eso es no joda maldito que es la verga lo siento hermano no te pude ayudar brother la madre los tiranos infiltraron el perimento uy para alguien la bomba está en camino vamos a matar a este tipo también pobrecito kelstras ahorita lo matan y nos matan a todos en esta mierda tiranidos hijos de su puta madre a ver que es la verga ajá vengase 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 a lo que llegue vas a comer plomo maldito ven acá ven acá creo que vas a comer plomo que es la verga que fue ay 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 no no echa para atrás echa para atrás echa te marco no 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 vengase 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 para que elegí la dificultad difícil ok no pasa nada no pasa nada vamos para allá vamos para allá es es solo una muertecita chachos no se vayan a reír de mi en los comentarios por favor estoy aprendiendo así que relax borrato sin jugar un juego en tercera persona se lo juro y tengo que ir acostumbrándome a ver ajá 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 venga por acá eso epa epa agarra tiro agarra tiro agarra plomo agarra plomo joda donde está el guerrero ahí viene agarra uno lento 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 pero se viene cubriendo el hijo de puta epa joda no va a ser no puede ser me van a ma ay ay verga ay su puta madre ay 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 si efectivamente soy bastante malo jugando jajajajaja no importa a ver eh te agarre por la cola hijo de puta ven acá eso es vengan para acá senos. Vengo para todos, excepto para el guerrero tiránido que ya me ha matado un par de vecesillas. Esperemos que esta vez sea la vencida. A ver, a ver, a ver. Venga para acá, venga para acá. Ven acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno, dos, tres. Te voy a dar así. Uno, dos, tres. Vengase para acá. Epa, epa, epa. Pero bueno, hijo de puta. Eso, te ejecuto, te ejecuto. Agarra, pues. Lo de tu puta madre. Agarra, muérete, plasta de mierda. Eso es. ¿Quién me está disparando? Agarra, ajá. Unos tiritos allí en las nalgas a ese hormagante o termagante. Creo que era un termagante más bien. He, 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 he. Siento. Fue un poco excitado. ¿Qué el tross es ahí? Tengo la bomba. Yo creo que el tross valió verga, Titus. Yo no quiero sonar como pájaro de marabuero, pero tiene mucho que hacer. Vamos a ver con qué nos conseguimos. A ver. El águila imperial. ¿Qué es eso? No, me jodas. Keltros, tú también. Uno, dos, uno, dos. Malditos tiranidos. ¡Ey, ey! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Dónde está? ¿Por qué no vienen mejor? Cuerpo a cuerpo, ¿ah? ¡Malditos de puta! Agarren, pues. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué es la verga? ¿Tiene una forma de apuntar? Ah, sí, hay forma de apuntar. Eso es. Efectos tóxicos. Los tiranidos pueden aplicar efectos tóxicos que temporalmente ralentizan tus ataques. Ok. Vamos a escoger aquí. Sí, 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 sí. A ver, tiros. Uno. Eso es. Ya se murieron. Ah, pero sí, aquí viene una horda de desgraciados. Ven acá, hijo de puta. ¿Qué es lo que te pasa? Uno, dos, tres. Sí, pisotón para matar tiranidos de mierda. Eso es. Por Ulfar, por Keltros y por todos los hermanos de los vigías de la muerte que murieron. Así es. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Ok, pero vamos a utilizar mientras tanto el Volter de una sola mano. Ahora nos van a gastar las balas del otro. A ver qué hay por aquí. Una caja de municiones. Agarrémosla. Oh, sí, nena. Sí, sí, sí. Muy bien, vamos. Aquí hay más esporas. Una puerta. ¿Dónde mierda están los guardias imperiales? Eh, creo que ya descubrí a los guardias imperiales. Jeje. ¡Ey! Ok. ¿Y el sotón? ¿El sotón? ¿Eso? 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 ¿Dónde está? ¿Cómo está disparando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Ok, perfecto. El virus debe ser lanzado en la stratosfera. Nada más importa. Nada más importa. Así se llama una canción de Metallica Terras. Estamos full de municiones. Así que nos vamos por el camino principal. Yo sé que estoy hablando muchas huevonas. Pero no se vayan a estar ahí poniendo bravos. Ah, quieranme, quieranme que yo estoy haciendo esto para ustedes. Podría estar jugando solo, pero lo quiero compartir con ustedes porque... Pero como les dije, estoy más contento que un coñito con regal... ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¿Qué fue eso? Ok. ¡Epa, epa, epa! Eh, te atajé en el aire. Me querías culiar, ¿no? Ajá. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Eh, 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 eh. Matando armagantes. Te atajé. Y ahora voy con el pisotón. Y voy a correr porque hay muchos. A ver, a ver, a ver. Eso, eso. ¡Epa, epa, epa! Dispara, dispara, dispara. Que hay demasiados aquí. Y eso, ajá. Modo automático. Maldición. Pisotón. Eso es. Pero si yo le di a la barra para que se quitara. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! Ok. Me acaban de matar. Primero le dan la espalda al emperador. Y luego se levantan en armas contra los hijos de Dorne. Den por hecho que no vivirán para cometer un tercer error. Y vamos de nuevo. Ajá. Lo que no sabía es que el Volter era automático. Así que a jugarle plomo a los hijos de puta. Mira. Eso es. Eh, eh, eh. Ok. Voy a estar ahí disparándolo, loco. Vamos a... Ajá. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé. Véngase para acá. Venga, 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 venga. Que voy a intentar masacrar todos los que pueda. Dispara, Marco. Dispara, 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 dispara. Pero si yo... A ver. Si yo le estoy dando a esquivar. Porque esta mierda... No está esquivando. Me van a culear otra vez. Efectivamente, me han culeado. Ay, ay, ay. Debo ser el jugador más malo de Space Marine 2. De verdad. De verdad, creo, creo que... Mejor me quedo narrando videitos. Sí o qué, banda? Sí o qué? Juego a la Space Marine. O... Sigo narrando mejor. Ustedes qué dicen? Dispara, 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 dispara. Venga. Venga, pero lo que me parece es... Que pierdo el escudo demasiado rápido. No puede ser. Pero es que a ver, a ver, a ver. Y tiene que estar pasando algo raro. Porque es que yo les juro... Que yo estoy intentando hacer el combo. Y no está sucediendo. Entonces, ahora voy a aplicar Dark Souls. Que es... Brinca, brinca, brinca. Da vueltas. ¿Será? ¿Por qué? No. Puede ser. Muchachos. Insisto. O el juego es muy difícil. O yo soy... El marín espacial más mocho... De la historia de la galaxia. Desde el milenio 30 hasta el milenio 40... No hay un marín espacial más manco que yo. A ver. Vengan, 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 vengan. Ok, aquí, 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 aquí. Agarra. Yo lo agarro en el aire, ¿no? A ver. Uno, dos, tres... Y hago la patada. Pero vieron que me la esquivó, vieron que me la esquivó, ¿no? Están viendo, están viendo. Entonces, uno, dos... Agarro a este hijo de puta en el aire. Ajá. Vamos de nuevo. Quítate, wey. Quítate. Me voy a ejecutar. Eso es. Ahora sí. Muy bueno. Uf. Pensé que no le iba a contar de nuevo. Wow. Pero me estoy muriendo pa'l coño. Si me tiran otra oleada, me voy a morir pa' la mierda. Voy a tener que repetir todo y me voy a frustrar. Ay, ay, ay. A ver, más quimeras. Verga, por aquí escoñetaron los quimeras. A ver, a mis queridos guardias imperiales. Este lo mandaron a la mierda. Pobrecito, coño. Y pensar que esta es mi facción favorita. ¡A la verga, un negro! A ver, ¿no hay algo aquí con lo que pueda a lo mejor curarme? ¿No? ¿No? Entonces debe ser para allá. Cambio de turno de operador atrasado. Su tardanza será sometida a supervisión. Agarra, agarra, agarra. ¡Eso, eso! A ver, a ver, que me quede sin bala. Carga la bomba viral. Ahí vamos. Ok. Deciertado carga. Ahí vamos. Está cachuísima la armadura de los vigías de la muerte. En serio. Increíble está. Y miren los sellos de pureza. Los sellos de pureza también. Muy bien. A ver. La capa también está fenomenal. Carga preparada. Material peligroso detectado. Se requieren bendiciones adicionales. Ah, que me ponen a defender esta mierda. Ya ustedes saben cómo funcionan los videojuegos, ¿verdad? Si me están dando balas y granadas y vida significa que se viene un maldito pandemonio. Ya voy a valer, verga, ya. Y de paso me dieron unas granadas. Ajá. ¿Dónde está la consola? Arriba en la plataforma de observación. El mago del servicio no responde. ¿Qué va a responder? Ya debe ser el brunch. El almuerzo. El lonche de los tiranidos. Mientras tanto yo sigo repartiendo tiros en esta mierda. Porque soy el vigía de la muerte más magnífico de toda la galaxia. Ya, muérete. Le quiero ejecutar, a ver. Aquí está la consola. Interactuar. Pam, pam, pam. Muy bien. Se relició esta irreverencia hacia el lanzador. ¿Viva el lanzador orbital? Está increíble este paisaje de acá. A ver, yo veo un barquero de tiranidos muertos aquí. Y no veo guardias. Que mató a los tiranidos. A ver. ¿Dónde están mis queridos guardias imperiales? ¿Qué es esto? Por cierto, esto debe explotar si le disparo. Así que vamos a dejarlo allí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alijo de munición. Y hagámoslo. Eso. Eso. Ritos de condensadores iniciados. Para iniciar... Puede iniciar plegaria de carga. A la verga. Sobrevive hasta que se complete la activación. ¿Cómo voy a sobrevivir yo a todo eso? No. ¿Qué les pasa? ¿Cómo? No puede ser. No puede ser. Una granadita. A ver. A ver. No. No. Si no les hice nada, wey. A ver. Ok. Pero si me están dando cajas de explosivos aquí, significa que quieren que yo tire granadas aquí a lo loco. Entonces... Tira granadas, papá. Tira granadas. Tira unas granaditas para allá. Tira unas granadas para acá. A la verga. Pero si se están subiendo. A la... No. No. Precisión. No. No, no. No. Aguantando al mago. Vamo'la. No. Vengase. Te atas en el aire, hijo de puta. Muy bien. Muérete, muérete, muérete. Eh, eh, eh. Corre, 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 Marco. Corre, corre, corre. Retrocede. 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 Cambia el Volter y comencemos a disparar. Igualito creo que me voy a morir. No. Ufff. Pude agarrar. Eso. No, 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 no. Tengo, tengo demasiado alrededor. Me van a matar, me van a matar. Me van a matar. Corre. Corre, 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 corre. Dispara, 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 dispara. Dispara, dispara. Ah. A ver. ¿Cómo se supone que voy a hacer aquí? Si hay tantos enemigos A ver, es que Yo creo Que no debe haber utilizado todas las granadas allí Voy a guardar unas granadas Para Cuando venga la horda Podérselas arrojar Al tiránido Guerrero Mierda Hay frío aquí en el cuarto Mucho frío Ok A ver, vamos a cerrar un poquito A ver si hay que le pegue Bueno Saben que debe ser super cool Muchachos Que salga un juego así Pero que seamos Guardia Imperial Porque siempre somos los marines Siempre somos los marines Espaciales Vamos a esperar Que los bastardos comiencen a subir Ok Por aquí Y por allá Eso es Vamos a guardar de nuevo Unas por aquí Unas por allá Y otras por aquí Eso Y ahora si vamos a guardar Ahí está bien Una para allá Es que Es que me dio así como placer Vamos a ver Uy que rico Vénganse Vénganse Ajá Aquí está Este hijo de puta Que nos mató ahorita Vénganse me hagan culiar de nuevo no puede ser no puede ser ok a ver como vamos a hacer aquí como se combate contra tantos vamos a ver como se combate contra tantos una granada allí una granada allí otra granada allí una allí vamos a ver si logramos hacer algo pisotón eso es no puede ser marico o sea eso eso ejecútalo ejecútalo antes de que me maten este verguero de hijos de puta aquí agarro en el aire ven acá no va a ser tan fácil véngase ya sé que se requiere la puta autorización pero si el mago no está ¿qué hago? a ver ufff casi casi me culean wow por lo menos lo logramos excelente oh 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 ay creo que vamos a morir titus creo que vamos a valer verga mi buen amigo que guapo cuatrocientos años de servicio pedras cuatrocientos años o doscientos años dependiendo ay 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 y ahora ay no ipa esto es así como como para aguantar ¿verdad? hasta que me muera supongo no descansaré hasta pulsar sus cadáveres yo tampoco yo tampoco hay nada que detesten más que un un maldito tirano ven acá ven acá ven acá ven que te voy a ejecutar de eso no te salva nadie maldito ven acá sube bien sube bien bueno no vas a olvidar ahora que voy a salir de tu pucha salvo venganse oye que voy a levantar ¡uy! uff 1, 2, 3 1, 2, 3 Perra, agarra Uf, que rico Ay, ay Vengase, vengase Eeeeh, ejecuto a ti también. Eeeeh, eso. Mierda, no me dejan de llegar. La locura. Justo a la volta es mejor. Aaaaaaa la verga un carnifex. ¿Ah? ¿Cómo se supone que voy a joder un carnifex? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, wey! ¡Dispárale al carnifex! ¡Dispárale! ¡Muérete, maldito! ¡Uf! Pero ese carnifex está así como... ...como chiquitito, ¿verdad? ¡Uf! ¡Dispara, dispara, Marco! ¡Dispara, dispara! ¡Titus! ¡Uf! ¡Muérete! No va a ser tan fácil. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar el carnifex. Me va a matar el carnifex. ¡Quítate! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mierda Titus Ufff, me salvaron brother Mira las cadenas en la mano Wow, acabo de quedar sin palabras Acabo de quedar sin palabras Cargando recursos Ok, creo que ya llegó el momento de tener el gameplay Vamos a terminar acá Vamos a esperar a que termine de cargar Vemos que va a suceder Y lo paramos aquí por hoy Si, les parece por supuesto A ver Orbita de Kadaku Marcaza de batalla Resiliente Día 4 ¿Qué tiene en el cuello Titus? Como si lo hubiese intentado arcar Ah Campeñán, interesante Mierda 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 Alguien Kalgar abrieron el permiso. ¡Alegué la vuelta al Cámara de Cuatro, la Cámara. ¡Alegué la Cámara de Cuatro! ¡El lugar de Cuatro de la Cámara! Encuidación puede luchar sin ningún problema de la Cámara. ¡Titus, acusado por heresía! ¡Alegué la Cámara de Cuatro de la Cámara de Cuatro de la Cámara de Cuatro de la Cámara desde hace un siglo! Obvio, está ahí tu perra. Ok, es un ultramarín este capellán. A ver... ¿Qué es tu vida? Mi honor es mi vida. ¿Qué es tu suerte? Mi duty es mi suerte. ¿Qué es tu miedo? Mi miedo es que fallece. ¿Qué es tu recompensa? Mi salvación es mi vida. ¿Qué es tu armadura? Mi salvación es mi vida. ¿Qué es tu armadura? ¿Qué es tu pedazo? Mi pedazo es el servicio eterno. ¡Wow! ¡Qué molleja de introducción, hermano! Increíble. Increíble. La cirugía de Rubicon te ha realizado como un marino primarista. Estás ahora más fuerte, más rápida y más resiliente. Estás tomando tu lugar como un ultramarino. Una vez más, tus hermanos sabrán que te has servido en el Death Watch. Pero tu estatus deshonorable como un hielo negro ha sido redactado desde los archivos. Si se descubriría, habría... preguntas. El señor Kalgar te ha ofrecido una segunda oportunidad. No lo tomes. No lo tomes. Bueno muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí por los momentos. Espero que les haya gustado muchísimo esta primera parte del gameplay. Me parece que se ve increíble la armadura de Primalis. En serio. Así que bueno. Wow. Estoy enamorado de este juego, en serio. Me la voy a pasar. Genial. Y el querubín. A ver. Interesante. Ok. Hasta luego muchachos. Nos vemos en otro video.